Los Purs podrían deshacerse pronto de Pogasol, uno de sus veteranos y jugadores más representativos, durante este mes, ya sea en las últimas horas del mercado de traspasos, o en los ajustes que llegan en los días siguientes. ¿Qué es la lesión de Gasol en el pie? Ha dificultado mucho esta temporada, en la que ya tiene 38 años. Su papel en los Purs se ha reducido bastante. Es la primera vez que baja de los 20 minutos, 13,1, y de los 10 puntos, 4,3, de promedio. Su contrato es la gran piedra en el camino. Este año ya cobra 16,8 millones, siendo el tercero mejor pagado de la plantilla, pero el año que viene tiene otros 16 millones apalabrados. En la 2019-20 solo tiene garantizados 6,7 millones, lo que podría ser una válvula de escape para ambas partes, pero si los Purs se quieren mover en el mercado de cara a la parte final de la temporada, es Gasol uno de los firmes candidatos a abandonar el equipo dentro de poco. ¡Gracias! 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 Gracias.